El alma hecha pedazos y estoy sufriendo por ti y tu nada que haces caso Estoy sufriendo por ti y tu nada que haces caso Por tal de que ya no sufras, mi miedo me da a morir Por tal de que ya no sufras, mi miedo me da a morir El alma hecha pedazos y estoy sufriendo por ti y tu nada que haces caso Para que quiero la vida, si deje de vivir sin mi Para que quiero la vida, si deje de vivir sin mi